¡Gracias por ver el video! Dame el almidón, ya María, dame el almidón Ya María estaba bailando, bailando allá en el balcón Y yo la estaba mirando, por debajo el pollerón A las siete de la noche, nos vamos para el cubión Apúrate, ya María, arregla mis pantalones, ya María Dame el almidón, ya María, dame el almidón Dame el almidón, ya María, dame el almidón Eso, dame el almidón, ya María, dame el almidón Eso me va a gustar Dame el almidón, ya María, dame el almidón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!